Este evento organizado por la carrera de gastronomía denominado Feria Gastronómica Renacer de Sabores Juliano nos permite reencontrarnos y reactivarnos. En la feria podemos evidenciar las destrezas y habilidades de los estudiantes con la supervisión de sus docentes. Estamos muy emocionados de demostrar lo aprendido en las aulas a través de esta feria Renacer de Sabores Julianos. No se lo pueden perder. Este viernes 15 de julio en el Parqueadero de Ingeniería Química. Los esperamos.